Bienvenidos amigos de IGN España. Hace unos días habéis podido leer nuestro reportaje de mejores juegos de fútbol, pero no nos hemos querido mojar entre los dos grandes FIFA y Pro Evolution Soccer. Por eso hemos organizado un debate con dos grandes expertos en este tema y aquí os dejamos con ellos. Pues yo te voy a defender FIFA. FIFA como saga de fútbol mejor de todos los tiempos. ¿Por qué? Pues porque llevo enganchado desde 1993 en Mega Drive. Si un vecino se me colaba en casa para jugar al juego, incluso teniendo otros juegos de fútbol, ¿por qué ahora sigue siendo el mejor? Bueno, para mí FIFA 12. Para ti, Pro Evolution, una mierda. En realidad, ¿por qué vale más FIFA? Modo online, licencias. Tienes equipos y hasta el equipo de tu barrio está, no me digas tú que no. En resumidas cuentas, yo me paso el año jugando a FIFA. Mis amigos tienen FIFA. ¿Y online? ¿Qué se juega más? FIFA. Así que no me cuentes historias. Que si tiki-taka, que si no sé qué. Todo lo que sale en la tele lo puedes hacer en FIFA. Y lo demás es tontería. Así que no me vengas con cuentos. ¿Ya has acabado? Me toca a mí. Ahora sí, hablamos de fútbol, de Pro Evolution Soccer. Si es que desde International Super Star Soccer Pro en Super Nintendo, eso sí que era una revolución. Desde entonces, ¿cuándo te juntas con amigos a qué juegas? Al Pro. Yo los viernes por la noche cogí y me iba con mis amigos a jugar toda la noche al Pro. Ahora juego con mis amigos al Pro Evolution Soccer. Que además, tú mucho has hablado del pasado, pero del presente, en este año, Pro Evolution Soccer 2013, 2013, resulta que vuelve a ser bueno la jugabilidad. De antes, los gráficos de ahora y espérate el año que viene. Espérate tranquilito, porque ahora sí que vamos a volver a disfrutar. Que esto sí que es fútbol de respuesta rápida y no tener que esperar a las transiciones de los futbolistas como te pasa en tu fifita. Anda, anda, vete a jugar al fútbol ahí, al patio de tu colegio, que yo, como Xcast, me quedo con Pro Evolution Soccer, que es de los profesionales. Los profesionales se juegan a Pro. Ha, hay que dar eso.